¡Hola! Yo soy Efi y en este video les estaré mostrando cómo dibujo con un lápiz infinito. Yo lo compré en color lila y verde menta y como pueden ver pues tiene una punta cónica como cualquier lápiz, pero es un poco más grande. Lo que me gustó es que adentro del lápiz viene el borrador en forma de tubito. Yo estuve usando bastante el color lila así que les muestro cómo se ve junto al otro que está sin usar. Considero que no se desgasta tanto como un lápiz normal. Aquí estoy haciendo algunas pruebas para que vean si realmente se desgasta aunque sea un poquito la punta y pues para ver qué tan oscuro raya. La verdad es que no esperaba tanto de este lápiz porque pensé que la punta se iba a desgastar fácilmente, pero me sorprendió bastante al ver que es un poco más resistente de lo que pensé. Yo creo pues que sí es una buena compra. Lo comparé con este lápiz de Paper Mate número 2 y también lo comparé con este 3B para que vean más o menos cómo es que pinta el lápiz infinito. Realmente no es como que el grafito pinte de otra forma. Creo que a este tipo de lápices se les puede cambiar la punta, pero no quise intentarlo porque me daba miedo romperlo. Yo lo compré en una tienda en Instagram y les estaré dejando el enlace en la descripción y aquí en la pantalla. Es una tiendita mexicana, tienen bastantes cositas de papelería. La verdad es que me salió súper barato. Cada lápiz me costó $22 pesos. Es como un poquito más de un dólar y yo creo que es una compra bastante buena porque es barata y encima dura muchísimo más que un lápiz normal por lo que pude notar. Y aparte porque tiene borradón incluido. Eso me gustó mucho. Aquí estoy haciendo algunos sketches para ver cuánto se desgasta la punta al final. Yo estuve usando el lápiz para hacer otros dibujos en otros sketchbooks y la verdad es que aún está entera. Está en muy buen estado. Yo vi la publicidad de este lápiz en un reel de Facebook y pues quise probarlo y les juro que lo busqué en Mercado Libre y Amazon. Y los encontré a precios altísimos. Y ahora no he revisado si hay nuevos productos o si bajaron de precio, pero después yo los pude encontrar en la tiendita que les mencioné. Lo compré para probarlo y también porque así me ahorro cargar con tantos materiales de arte. En esta parte del video ya había dibujado los ojitos y el pato, pero no me di cuenta de que el iPad no estaba grabando y lo tuve que borrar para hacerlo de nuevo por encima. Yo soy una persona que siempre anda cargando sus materiales de arte a todos lados. Y pues ya con este lápiz no tengo que cargar borrador, sacapuntas y el estuche en general que ocupan muchísimo espacio en mi mochila o mi bolsa. Además porque el grafito de lápiz o no sé qué sea no mancha como otros lápices. Eso es un plus para mí porque yo siempre paso la mano y el brazo por encima de la hoja y siempre se termina manchando toda. Y pues aquí les enseño cómo quedaron los dibujos. Me gustaron. Ya en esta parte del video estoy entintando los dibujos con lapicero de gel color negro para que no se vieran como que tan simples los dibujos. Igualmente lo pueden hacer con un lápiz 3B como el que les enseñé al principio del video. La verdad es que encontré muy relajante hacer esto porque no me tengo que preocupar por el color, los tonos y esas cosas. En digital me sale pésimo. No me gusta demasiado hacer lineart o entintar porque pues es evidente que mi pulso no es el mejor. Pero es algo en lo que se puede trabajar. Pero me gusta más colorear la verdad. Creo que una forma de avanzar y mejorar en el dibujo es enfocarte en lo que más te gusta. Si te gusta entintar o hacer lineart, que creo que es como lo mismo pero no es igual. Y pues a partir de eso comenzar a practicar con lo que más se te hace difícil. Tipo la perspectiva, la anatomía y pues obviamente salir de tu zona de confort. Es algo que siempre estoy diciendo porque si siempre dibujas lo mismo, si siempre haces las mismas cosas, es como que aburrido y como que no mejoras o aprendes nuevas cosas. Y pues esto ya depende de lo que quieras o a dónde quieras llegar con tu arte. Pero pues en este caso estoy hablando de que si quieres mejorar tienes que salir de tu zona de confort. Y ya si dibujas nada más por pasatiempo o es algo que no lo haces al 100%, pues dibuja como quieras la verdad. No es como que tenga que haber una regla o limitaciones para dibujar, pero al menos a mí salir de mi zona de confort me ha ayudado a mejorar y a descubrir qué cosas me gustan respecto al dibujo. Otra cosa. Gracias. 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 Gracias.